El Coliseo del Colegio Alberto Enríquez fue el lugar para el tercer encuentro cantonal, que sirvió también como escenario para la rendición de cuentas. Aproximadamente hace cinco años y medio, construimos juntos un plan de desarrollo cantonal. Así fue como inició el alcalde su informe de este año de gestión, bajo un marco de planificación con una inversión económica que sobrepasa los 11 millones de dólares. El presupuesto es de 11 millones 700, tres es de recursos propios, tres es de transferencias por el 15% y más o menos 5 millones 700 son los recursos que se ha hecho en base de gestión administrativa. Rubros bien distribuidos de acuerdo a las prioridades, entre ellas, la intervención en la ex fábrica textil Inbabura. Está previsto para los próximos meses la rehabilitación de puertas y ventanas con un presupuesto de aproximadamente medio millón de dólares. La salud es otra de las exigencias tomadas en cuenta, sobre todo en la atención materno-infantil. Con una inversión de 500 mil dólares. Se complementa esto con un trabajo integral a través de la protección y atención a la niñez. Mil niños atendidos, 425 mil dólares de inversión, todo el sistema de protección de la niñez, el cantón cuenta ya con un sistema completo. Con un trabajo global a través de la dotación de servicios, sobre todo de agua potable. Antonio Antelcero es una población de un acelerado crecimiento, implica que la mayoría de recursos se inviertan en esta área de agua potable y alcantarillada. Hemos invertido cerca de un millón y medio de dólares en esto. Un tal importante dentro de esta administración es construir un desarrollo económico a través de una economía solidaria, sustentable con un aporte directo del MIES. Con una inversión histórica de 600 mil dólares. Tampoco se olvida el componente participativo, por ello en las mesas de análisis se delineó el presupuesto de acuerdo a las necesidades a ser atendidas en el 2011. En temas de seguridad, la construcción del cuartel, la remodelación del mercado, necesitamos para el siguiente año avanzar en el plan maestro de agua potable y alcantarillado, seguir atendiendo a la niñez. De hecho, hay perspectivas positivas, como el apoyo de la Unión Europea con un millón de dólares. Por eso fue invitado el alcalde de esta municipalidad de Antonio Ante, por parte de la delegación de la Unión Europea en Ecuador, a participar en Bruselas en el diálogo estructurado. Sí, la intención es de que en representación de América Latina planteemos las ventajas que tiene la cooperación a los municipios directamente. Desde Atuntaki, con cámaras de Cristian Niño, Germánico Guamán Prisma, Informativo.